Que viva la vida, que siga la piel. ¡Bravo! Hoy día nos vamos a casar todos. Estamos todos de matrimonio. ¿Por qué? Porque estuvimos con la gran casa San José de las Vertientes. La casona San José. Y también estuvimos con la casona. Es que yo le digo casa, pero realmente es una mansión. Y mansión era muy largo, por ejemplo, así. Entonces, es la casona San José de las Vertientes. Y también estuvimos con unas tortas clásicas, maravillosas. Clásicas, ¿por qué? Por la tradición de más de 30 años que tiene. Pero cada día son más modernas. Y estuvimos con Candel. La pastelería que siempre nos acompaña en todos nuestros cumpleaños. Y en los momentos especiales de nuestra vida. Hicimos algo especial. ¿Para qué? Para un matrimonio. Una entradita muy simple. Un rollo florentino. ¿Quieres saber cómo se hace? Por favor, señor director. Ponga la receta en pantalla para saber cuáles son los ingredientes de estos sabores de novio. Roulade florentino. Dos bolas de queso mozzarella. Medio litro de leche. 100 gramos de jamón serrano. Medio kilo de espinacas. Lechuga hidropónica. Aparte necesitamos hojas de albahaca, aceite de oliva, ají de color, sal y pimienta. Todo eso es necesario para realizar esta receta en donde en este programa que se llama Sabores que cocinamos hoy por las pantallas de Zona Latina. ¡Ponionan! ¡Naggrada! Síguenos, la cintura. ¡Ponionan! ¡Ponionan! ¡DACA! Gracias.